El Espacio de los Cuentos de Hadas 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 Este libro se llama ¿Cómo puede hacerse rico un cerdo peretoso? El capítulo que estoy leyendo se titula Nace uno cada segundo ¡Aburrido! ¿Quieres saber con cuántas chicas me he citado el mes pasado? Ya sé, voy a pintar el retrato de la familia Los artistas no ganan dinero A no ser que pinten para las cajas de fósforos Ahí sí se gana mucho dinero Vamos a ver Pondré a mamá el medio Y a Paul a la derecha Pero tú eres muy alto Y mamá es baja La composición es todo Hola chicos Hola Mamá, ¿quieres decirle a Larry que no toque el oboe tan alto? Hace daño a mis oídos El sonido del oboe no salto es expresivo Los dos están locos Mamá, dile que los dos están locos No me llames locos ¿Por qué no te calles? Me molesta el señor Callaos Callaos, callaos Dejad de discutir ¿Cómo fue tu trabajo, mamá? Bueno Tener que limpiar lo que los otros ensucian Es un trabajo de nunca acabar ¿Son tan desaliñados? Si papá viviera ¿Tú no tendrías que trabajar como criada, mamá? Chicos Chicos Ya os lo he dicho antes Papá era como un canto rodado Donde ponía su jamón Ese era su hogar Está bien Vamos a comer Ya vino primero No empujes No empujes Chicos, chicos La cena está lista Idiota Lestaos a la mesa y basta ya Está bien A comer todos Vamos Pezuñas fuera de la mesa Pezuñas fuera de la mesa Pezuñas fuera Eres la mejor cotinera del mundo, mamá Yo no quiero más Tengo que cuidarme en la línea Es así como lo llamas Yo creía que era el Ecuador Ya basta, ya basta Vamos, vamos Portaos bien Tengo que deciros algo muy importante Y no es nada fácil de decir Creo que ya es hora De que vosotros abandonéis el hogar ¡No, no, no! ¡Vino, mamá! Somos muy jóvenes ¡Oh, oh, 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 oh! Tonterías Yo ya no puedo cuidar de vosotros para siempre Ya es hora de que cada uno de vosotros se enfrente a la vida Además Yo ya no puedo seguir haciéndolo ¿Pero qué voy a hacer yo? Haz que Larry se vaya Haz que Peter se vaya Pero deja que yo me quede, mamá Por favor Oh, lo siento, Paul Pero una forma de ser madre Es mostrar el camino a sus hijos Pero, mamá Aún no soy rico No puedo quedarme hasta que sea horriblemente rico Lo siento, cariño ¿Sabes, mamá? Creo que es una buena idea Tenemos que conocer las experiencias de la vida Después de todo, un cerdo no es una isla Y hay muchos sueños allá afuera Sueños que ni siquiera nos atrevemos a soñar ¿Ah? Yo no quiero tener ningún sueño Quiero que cuiden de mí ¡Vosotros me estáis volviendo loca! Vamos, chicos Mamá, ¿estás segura de que quieres hacer esto? ¿Echar a tus tres adorables hijos Para que sufran en este mundo cruel? No a sufrir, Paul A disfrutar, a saborear el festín de la vida Bueno, yo estoy a dieta No os enviaré a vivir vuestra vida Con las manos vacías Vuestro padre, marrano como era Enterró un poco de dinero en el lodo Para sus hijos ¿Qué? ¿Enterró el dinero en el lodo Donde no ganaba intereses? Oh, Peter Pensé en ti mismo Aquí tienes, querido Gracias, mamá Adiós Paul Sigue tan guapo ¿Más aún? El amor ¿Qué? Lari Tú eres el pequeño de los tres Espero que tengas éxito En lo que prefieras hacer con tu vida Toma, cariño Gracias Adiós 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 Muchachos Recordad Mantened el espíritu levantado Os quiero Adiós Adoro la vida Pensad, chicos Que podemos juntar todo nuestro dinero Y comprar una gran casa Podemos vivir juntos Y tal vez formar un trío folclórico Podríamos llamarnos Peter, Paul y Larry ¿Estás loco? Yo no voy a ganarme la vida Cantando con dos payasos Desde ahora soy un cerdito libre Sí, ya tengo mis propios planes Veréis, tengo esta idea Compraré buena tierra muy barata a los pobres Y se la venderé muy cara a los ricos Pero eso es deshonesto Lo sé, por eso tengo que planearlo bien Yo voy a montar un hotel en alguna parte Habitaciones de lujo, servicio de primera Me codearé con los cerdos más importantes todas las noches Espera un segundo Tenemos que ser sensatos Somos una familia y debemos mantenernos unidos No seas sensiblero, Larry Un cerdo tiene que mirar por su futuro Cierto Bien Yo me voy al oeste Y yo me voy al oeste Esperad un segundo Volved Si seguimos unidos podremos hacer algo que valga la pena Querida mamá Siento escribirte tan pronto Pero me temo que Las cosas no Marchan Muy bien Noventa y cinco Noventa y seis Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Y lo que siga después de eso ¿Estás fuera? ¿Estás fuera? Sé que estás ahí Bob, contéstame Estoy trabajando Déjame en paz Uno Dos Ya soy más fuerte Mucho más fuerte Ocho Nueve Escucha Bob y March vendrán a cenar este fin de semana Necesitamos un cerdito Los codotes no los aguanto Bob Coyote me encantaría darle en el hocico Nos conviene su amistad Así que busco un cerdito No tengo ganas de hacerlo Bob, estoy harta de tu actitud Tú no ayudas nada en la cueva Tú no aprecias Está bien, está bien Deja de quejarte Traeré tu estúpido cerdo Es increíble que tenga que ir a buscar un cerdo para Bob Coyote Si son tan animales que hasta muerden los muebles No hay que ir a buscar un cerdo para Bob Coyote ¿Puedo ayudarle? Sí, me he venido al mercado ¿Un reloj de verdad? Yo tengo muchos relojes usados Mire, este casi funciona Y puedo dárselo muy barato No, no, no Vera, lo que quiero es comprar materiales de construcción ¿Sabes? Voy a construir una casa Está bien, casa, casa Ya lo tengo No se marche Espere un segundo Espere un segundo ¿Esta cosa ¿Qué es? Bueno Es paja de la mejor Natural Muy larga y brillante De gran calidad Pero debe ser muy cara ¿Está loco? Estamos en tiempos de rebaja ¿De verdad? Compraré la paja ¿Lo hará? Claro que la paja no es lo mejor para construir una casa Por unas cuantas monedas más Puedo venderle otra de lata canalada Sí, pero usted dijo que la paja es barata También el pueblo es barato y no se construyen casas con él Mire, no trate de quedarse conmigo Quiero comprar la paja Quiero construir una casa deprisa, barata y con poco esfuerzo Vera, yo pienso llegar a ser el cerdo más rico Eso es lo que hace que este país sea maravilloso Hasta un cerdo puede llegar a ser millonario Usted me la llevará a verga ¿Por qué no? Vamos a ver Tendré que alquilar una carreta Los cargadores La comida No puedo hacerlo por menos de... Diez pavos Le daré un dólar La tendrá mañana Así que me dije Ya basta de esto No quiero seguir toda la vida aferrado a las enaguas de mi madre Quiero vivir mi vida Así que aquí estoy como un cerdo libre Eh, cerdita, cerdita Y un pastelito de azúcar Haces que mi cola se me enrosque Eh, ¿quién necesita una girada como esa? Bien, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí Así que pensé en salir y viajar un poco Ver el mundo Tal vez Europa Tal vez... Wyoming Un sitio donde las cochinitas no sean muy esquivas Usted me entiende Eh, eh, cantilero Sirvanle unos nabos tostaditos Me encantan los nabos Vaya Oh, la preciosidad Tienes un morrito precioso Oh Corta el rollo Me llamo Tina P-I-N-A Puede que sea un hombre pequeño Pero lo llevo a toda una señora Oh Yo soy Paul Paul, Paul El cerdito triunfador Dime, cariñito ¿Dónde has estado toda mi vida? Escondiéndome de tipos como tú Oh, vaya genio Eso me gusta Dime, Tina ¿Por qué no vamos a... Alguna parte Y comemos un poco de heno ¿Ya sabes lo que quiero decir? Oh, sí Creo que estás mordiendo más de lo que puedes masticar ¿Ya sabes lo que quiero decir? ¿Puedes ofrecerme algo mejor? Oye, tu estilo me encanta T-I-N-T-I-N-A Bueno, supongo que un tipo de tu distinción debe tener una casa donde poder invitar a una dama Entre las que me encuentro yo No, no tengo una casa Lo que ves es lo que tengo, cariñito Bien, pues si no tienes casa, no me tendrás a mí Una dama de mi distinción no puede ser vista en la calle con un cerdo No necesitamos casa Donde tú y yo estemos será nuestra casa Por favor Cuando tengas una casa Llámame Arrivederci, bonami Sí Que te vaya bien, cariño ¿Quién necesita una casa? Voy a construirme una casa Todo cerdo necesita tener una casa Otra cerveza de raíces y sin espuma Oh, este sitio es precioso Yo construiré mi casa encajando con el paisaje Y la diseñaré para que la acústica haga que el sonido de lobo y resuene por las paredes hasta mi cabeza Una chimenea aquí Y un desván para el estudio La luz de la luna entrará por aquí cuando yo trabaje Recuerda, recuerda simplicidad Así que pocos muebles Una silla en forma de pezuña para poder sentarme Y una cama Una cama aquí para poder dormir Pero eso es todo Será precioso Y una estufa aquí mismo para poder comer Y colgaré el retrato de mi familia Aquí mismo Así que necesitaré una pared Espera un momento Necesitaré cuatro paredes Está bien, despacio, despacio Tienes que hacer esto bien Es muy importante Parece que estoy inspirado ¡Vaya bonita madera que tiene aquí! Ya sé lo que anda buscando Unas cucharas para regalo Auténtica plata falsa No, quiero madera Fuerte, firme, crecida de la tierra Yo me identifico con la madera Esto es solo un montón de palos Ya lo sé Y eso es justo lo que necesito Verá, voy a construirme una casa Una bonita casa de madera Algo que le guste a las damas Y a las damas les gusta la madera Créame Probablemente las vuelva locas Sí, tal vez sea el olor Tal vez la dureza No lo sé Está bien, señor hombre Me ha convencido usted Le compro esta madera ¿Cree que con esto bastará? ¿Por un montón de palos? Mire, señor hombre Yo no soy un cerdo que regatee Tómelo O déjelo Lo tomo Oh, no eres más que basura Oye, tú Vuelo de mi camino Pues que no me has oído Veamos ¿Dónde puede encontrar un cerdo? Silencio Estoy pensando Eso está mejor Tal vez encuentre algún cerdo en el pueblo Señor hombre chatarra Hola, señor hombre Le atenderé enseguida Estoy ocupado Vaya, qué bonitas sartenes tiene usted aquí ¿Le gustan? La mayoría de la gente lo aprecia una sartén usada Creen que están sucias o algo así Se lavan, se rastriegan y bam Se puede freír huevos en ella Y se puede colgar en la pared Me llamo Larry, señor hombre ¿Y usted? Bar Bar Bar, hombre Un hombre muy melódico ¿Sabes? Es el tercer cerdo que me visita hoy ¿Qué ocurre? Es que haya una convención de salchichas Algo así, ¿eh? Mire, Bar Voy a construirme una casa Y necesito materiales de construcción Algo que sea fuerte, firme y bonito Venga por aquí Tengo lo que usted quiere Tengo paja y tengo palos Dos mercancías muy populares entre los cerdos Bueno, es bonito Pero yo busco algo más resistente Algo... ¡Oh! ¿Estos ladrillos? Oh, son usados Se cayó una pared Y desde entonces están aquí Me gustan Tienen mucho carácter Y su color resultará muy estético Me ha quitado la palabra de la boca Oiga, Bar Ya que son usados Y llevan aquí mucho tiempo ¿Por qué no me los regalas? ¿Regalárselos gratis? Oh, oh, oh Eso sería lo justo, ¿no crees? Oh, nene Le diré lo que haremos Cómprame una sartén usada Y le daré los ladrillos como obsequio, ¿eh? Oh, obsequio Pero tendrá que llevárselos usted Es un buen trato Va Ahora, escuche, Bar Cuando haya edificado mi casa Quiero que venga usted a verla Y tomemos unas gachas juntos Yo le tocaré unas melodías en mi oboe ¿Le gusta cantar? ¿Cantar? Magnífico, le esperaré Larry ¿Pero qué te pasa? Caminas como un cerdo viejo Llevo ladrillos en mis bolsillos ¿Qué pasó? ¿Cayeron sobre tu cabeza? No, son para construir mi casa ¿Qué te parece? Larry Larry, Larry Sigue mi consejo Eres un idiota No pierdas tiempo en construir una casa Termina rápido Para poder dedicarte a los negocios Uno tiene que mantener el dinero en movimiento Es la forma de que aumente Peter Cualquier cosa que uno haga Tiene que hacerla bien Además Mira estos ladrillos Son firmes Y ofrecen protección Son simétricos Y muy pesados Así que siento tener que marcharme Pero tengo muchos ladrillos que transportar Nos veremos Sí, y tú sigue con tus ladrillos Es triste tener un miembro de la familia medio loco Digno de un rey Ahora las vigas A las chicas les encanta ver buenas vigas en el techo ¡Eh, hermano Larry! ¿Te construyes una casa de ladrillo? Sí Una pérdida de tiempo Tengo mucho tiempo ¿Ah, sí? Pues yo no Tengo que terminar cuanto antes Odio hacer esperar a las damas Esa es la clase de cerdito que soy yo Eh, Paul ¿De qué estilo es tu casa? ¿Barroco? ¿Renacentista? ¿O americano primitivo? No, Paul primitivo Es la cabaña de soltero de Paul Bueno, mira Es solo una idea Pero podrías construir tu casa Mirando hacia el sol Y poner aquí mismo Una amplia ventana de cristal Lárgate, loco Era una idea Solo eso Se han ensuciado mis ventanas Y acababa de limpiarlas Primero cojo unos ladrillos Ya tengo los ladrillos Luego haga un proyecto sencillo Ya lo he hecho Veamos Nivel de inclinación del techo Arcadas, aislamiento Grosor de larga masa Es un poco complicado Pero bueno Ahora empiece la construcción ¿Es esto? ¿Es esto todo lo que le dicen a uno? Buena suerte Estúpido libro Han debido escribirlo para tontos Está bien Es un comienzo Así que un teléfono, ¿eh? He oído hablar del teléfono Y por eso quiero uno Yo no vivo perdido en nada Media, ¿sabe? Sí, señor Se puede hablar con cualquiera, ¿verdad? Si tienen teléfono Bueno, yo tengo muchos amigos Y si ellos no tienen teléfono ¿Para qué lo quiero? Aquí tiene, señor Bien, ¿por dónde se habla? Por aquí Ya lo tengo Y se escucha por esta cosa, ¿eh? Escuche Llámeme cuando quiera Porque yo tengo teléfono Sí, lo haré Adiós 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 Bien, tengo mi casa Y tengo mi teléfono Aquí Llamo ahora Vaya momento Para llamar por teléfono Que hoy será la inoportuna ¿Diga? Dino, cariño Tenía ganas de tocarte con mi patita Pero no estás aquí Así que decidí llamarte ¡Oh! ¡Robert! Ahora mismo estaba pensando en tus encantos ¿Qué es eso de Robert? Soy yo, Paul El cerdito Triunfador ¿Paul? No, no conozco a ningún Paul Soy Paul El del mercado El que tomaba cerveza En el pool Oh, ese Paul Escucha, cariño Ya tengo casa Y creí que tú deberías verla Es de madera tallada Y altas figas en el techo ¡Un nido de amor! Una casa Oh, mi pequeñín Apuesto a que tienes una bonita chimenea Donde dos cerditos puedan retopar ¡Ah! ¡Una chimenea! Bueno, sí, sí Ahora mismo La tengo encendida Y me está calentando mis pequeñas patitas Así que Tina ¿Qué te parece Si vienes por aquí Y te enseño La casa Digamos A comer mañana Bueno Déjame ver mi agenda Me parece bien Será una cita memorable Trataré de no olvidarlo Oye Pregunta por el palacio de Paul Todo el mundo lo conoce Todo el mundo lo conoce Muy buena elección, señor Esta está en rebaja ¿Puedo ayudarme, señor? Busco un cerdo Bueno, yo solo vendo chatarra Chatarra, chatarra ¿Se burla de mí porque no sé leer? No, claro que no Le estaba sugiriendo que fuera a ver a un carnicero ¡Idiota! Yo hago mi propia carnicería ¿Ha visto un cerdo o no? Pues la verdad es que no Ah, bonita paja Sería una lástima que empezara a hacer Ahora que lo piensas Hace poco estuvo aquí un cerdito comprando materiales para construir una casa Una casa Eso está mejor ¿Y dónde está esa casa? Pues no lo sé Yo le entregué la paja en las afueras del pueblo Por ahí Bien Un cobarde Sí, señor Me gusta eso en un ojo, señor Por cierto, si le está engañando, volveré aquí Le encontraré y le masticaré la cara Sí, señor ¿Ha oído decir que un lobo mastique caras? No Pues no le va a gustar Ese sí que es un lobo malo, ¿eh? ¡Está bien! ¡Ponesta aquí listo para la fiesta! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cree que dabas una fiesta para celebrar tu casa? ¡Yo lo hago! ¿Y dónde están las chicas? ¿Qué es una fiesta sin chicas? Quiero enseñarte la casa ¿Qué? Esto es un rincón Vaya, esto sí que es divertido Aquí es donde voy a montar mi oficina de bienes raíces Y si vienes por aquí, verás mi cama Aquí una silla Y aquí otro rincón Puedo verlo desde aquí Bueno, con esto terminamos la gira Hola Hola, Larry Hola, Larry Siento llegar tarde No te has perdido mucho Te he traído un regalo para celebrar la casa Oye, Larry ¡Qué amable eres! ¿Pero qué te pasa, Larry? ¿Estás locuastra de un ladrillo como regalo? Bueno, es parte de mi casa De mi casa para esta casa Un pequeño recuerdo para celebrar tu casa ¿Entiendes? Sí, bueno Está muy bien, Larry Lo pondré aquí para que todo el mundo lo vea Hola, chicos ¡Hola, mamá! Deja que te enseñe la casa No, otra vez no Rincón, rincón, cama, silla Eso es todo Vamos, Larry Jugemos algo Vamos a bailar Os diré una cosa Esta es la última vez que voy a dar una fiesta Idiotas Debe ser Solo un cerdo construiría una casa como esta Hola ¡Tanerito! Vuelve después Estoy ocupado ¡Ah, ahora mismo! ¡Vamos, abre! ¡Y ese lobo! ¡Uy! ¿Dónde me escondo? ¡Si no hay sitio! Mira, tengo invitados a cenar Y tú eres el plato principal Así que vamos, abre No, no, no Ni pensarlo Ni por todo el chin, chin, chin Está bien Escucha porque solo lo diré una vez ¡Abre la puerta! Empecé a soplar y a soplar Hasta que derribe tu casa ¿Qué te parecería eso, maldito cerdo? ¡Pero si es nueva! Lo digas que no Te lo advertí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cerdo, 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 cerdo ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cerdo? ¡Oye! ¿Dónde estás? No lo entiendo. No veo ningún cerdo por aquí. Aquí había un cerdo y ya no está. Corremos, corremos. Corremos, corremos. Corremos. ¿Vos? ¿Eres tú? ¿A quién esperas, Nadine? ¿Al duque de Ar? ¿Tienes el cerdo? No, no tengo el cerdo. ¿Y por qué no? No es tan fácil, Nadine. Uno no le dice a uno de esos cerdos. Oiga, venga a mi casa porque mi esposa quiere cocinarle para la cena. ¿Qué te parece si consigo unas ardillas y unos mapaches y los sirves con una salsa bien hecha? Tú sabes que más mi coyote es alérgica a los mapaches. Bueno, tal vez no venga. Doc, quiero un cerdo. Mañana saldrás y me conseguirás un cerdo porque eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Quiero un cerdo, 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 cerdo. Es increíble. Qué guapo. Calma, calma, nena. Bienvenida al palacio de Paul. ¿De dónde sales tú? ¡Lobo, lobo! ¿Qué te pasa? Es que tengo una cita. ¡Hostia! Calma, calma, tío. Sí, sí, tenemos problemas. Es horrible, crimen. Pero hay que matarme. Gracias, lo necesitaba. Y ahora sí puedo abusar de tu hospitalidad. Nada de eso. Fuera, fuera, fuera. Está bien, quédate. Pero solo temporalmente, ¿comprendes? Tienes que desaparecer cuando Tina venga. Mi casa. Mis negocios y mis sueños. Perdidos. Entendigo. Sí. Es un lápiz de labios de color rosa para unos labios ardientes. Oh, tú, espejo con suerte. Bueno, señora, señora cerda. Dígame usted, animal. ¿Se dirige a mí? No veo a nadie más. Pues será mejor que no lo haga. Una dama de mí. ¿Cómo diría yo? De mi rango. Exige respeto. R-E-S-P-E-T-O. Mire, cariño, es que... No me llame, cariño. Yo ni siquiera sé su nombre. ¿Ha oído hablar de Lobo? Yo soy Back Lobo. ¿Back? Oh, adoro el nombre de Back. Es tan fuerte y tan masculino. Dígame, Back, ¿me encuentro atractiva? Bueno, yo soy casado y... Ya sé, su damita lo tiene a rienda corta. ¿Es eso miedo a su esposa? Yo mando en la cueva, nena. ¿En la cueva? Eso suena primitivo y a privado. Sí, bueno, no es tan privado, verá yo... Pero que te he hecho tan belludo. ¿Será esto un sueño? No, yo tengo mucho miedo. ¿Qué me dice de estos músculos? Usted debía hacer mucho ejercicio, ¿verdad, Back? ¿Ejercicio? Pues claro que sí. Yo puedo hacer volar una casa sin siquiera despeinarme. Oiga, usted sí que sabe cómo impresionar a una dama, ¿verdad? Imagínese qué suerte la mía al haber encontrado a alguien tan fuerte y tan belludo como usted. Un momento, un momento. Todo lo que yo quiero es llevarla a casa y comérmela. Vaya, no sabe cómo me halaga eso, Back. Pero lo siento mucho, yo ya tengo una cita para esta noche. No me tome el pelo, cariño. Usted va a venir a casa conmigo. ¿Cuándo se atreve? Yo no soy de esa clase, ¿sabe? Hombre, cerdos, lobos, todos iguales. Vaya, sea paseo. Tengo que contar un cerdo más ingenuo. Tranquilízate, Peter. No hay manera de que nadie pueda entrar en esta fortaleza. Ni lobos, ni raposas, ni osos. ¡Cálmate! Es el lobo. No os matará. Si no os comirá. ¡Abrid, cerdos! ¡Acá estáis ahí! ¡No estamos! Tengo la casa rodeada. ¡Salid con vuestras pezuñas sobre la cabeza! ¡No, no, ni por todos los chin, 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 chin! Dentro de dos segundos se os habrán acabado los chin, chin. ¿Es un farol? ¡No es un farol! Contaré hasta tres. Y si no habéis salido para entonces, soplaré y soplaré y haré volar toda la casa hasta el fin de la tierra. ¿De acuerdo? Escucha, esta casa no es de paja, lobito. Estás viendo una casa hecha de buena madera. Empieza a contar. Una. Dos, tres. ¡Ja, ja, ja! ¡Que tú ya no soplas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está bien, dónde estáis? ¡Cerdos! ¡Qué diablos pasa aquí! ¡Está bien, cerdos! ¡Quiero ver vuestros coros! ¡Ridículo! ¡Los cerdos han desaparecido! ¡Nadien me matará! ¡Pol! ¡Pol! ¡Pol, cariño! ¡Oh, Tina! ¡Me alegro de que hayas venido! ¡Ah, a esto le llamas una casa! ¡Veo solo un montón de astillas y bastante feas! Bueno, no he tenido ocasión de rehacerla, cariño. ¡No te preocupes! ¡Conozco la salida! ¡Espera! ¡Me he atascado aquí! ¿Puedes ayudarme? ¿Por qué voy a hacerlo? Porque tengo que ir a casa de mi hermano. ¿Un hermano? ¿Con casa? Sí. Él tiene una casa de ladrillos. Una bonita y fuerte casa de ladrillos. ¡Oh! ¡Me encantan los ladrillos! ¡Son tan firmes! Sí, sí. Bueno, sácame de aquí. ¡Vamos, marchémonos! ¡Eh, eh! ¡Espera un segundo! ¡Ven aquí! ¡Estoy atascado, por favor! ¡No bromeo! ¡Sí! ¡Sí! Está terminada. ¡Por completo! En honor a mi bonita casa, he compuesto una pequeña canción titulada Oda a mi residencia. ¡Larry! ¡Larry! ¡Rápido! ¡Tenemos que entrar en tu casa! ¡Deprisa! ¡Viene el lobo! ¡Tina! ¿Quieres mover tu jamón? Lo estoy moviendo. No me presiones. ¡Ah! Tú debes ser Larry. He ido a hablar mucho de ti. ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué casa tan hermosa! ¡Ah! Lleva un vestido muy lindo. ¡Sí, a dentro! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Nos hemos quedado sin casa! ¡Somos indigentes! ¡No tenemos nada! ¡Y digo que ese maldito lobo está loco! Es una casa preciosa, de muy buen gusto. Es un placer conocer a una dama tan refinada. ¡Oh! Veo que tocas el lobo, ¿eh? Me gusta el sonido del lobo. Es tan hechicero. Hace que la colita se me ríe. ¡Oh! A la mayoría de los cerdos no les gusta el sonido del lobo hoy. ¿Qué nos dices, Larry? ¿Podemos quedarnos? Claro. Pero solo si actuamos como hermanos. Nada de discusiones, ni gritos, ni pelear. ¿De acuerdo? De acuerdo. Está bien. Tenemos que enfrentarnos al lobo y tenemos que hacerlo juntos. La unidad es algo muy especial para mí. ¡Eso! ¿Quién es? ¡Abrir la puerta, cerdo! ¡Pasa él! Yo le hablaré. Eso no es ningún problema. No, no. Es demasiado peligroso. ¡Deja que vaya! No lo permito. Tú siéntate aquí y ponte cómoda. Seré yo quien acabe con esto. Está bien, cerdo. Se me ha acabado la paciencia. O abrís la puerta ahora mismo, o soplaré y soplaré y volveré a soplar. Y haré volar esta casa. No por las barbas del chin-chin. Chin. Vosotros solo decís chin-chin. ¿Qué significa eso? Significa... no. Tú te lo has buscado, amigo. Está bien. ¡Obrame! ¡Sí! ¡Vamos! Escuchad, esta vez la última oportunidad. ¡Abriréis la puerta! ¡Y pensadlo! Está bien. Ha sido el primer asalto. Ese estúpido lobo ha quedado medio noqueado. Así aprenderá. Te diría una cosa, Larry. Esta casa de ladrillos nos ha salvado la vida. ¡Eres tan valiente, Larry! ¡Vamos a celebrar! Espera un segundo, Paul. No nos apresuremos demasiado. Lo más probable es que el lobo regrese otra vez. No va a regresar. Confía en mi tía. Paul, ¿qué te parece si tú confías en ladrillos? Ella tiene razón. Lo que necesitamos es un plan. Esto es una guerra. Ya sabéis que en la guerra vale todo. Está bien, está bien. ¿Alguna sugerencia? ¿Podemos hacer que Tina entretenga a las tropas? Déjame en paz, Paul. Larry es la única tropa que yo quiero entretener. ¿O no podríamos bloquear las ventanas? De acuerdo. Se me ocurre una idea, pero si es necesario que trabajemos todos juntos. ¿Puedo hacer algo? Ya lo has hecho. Bien, Paul, ¿sabes hacer una escalera? Puedo hacer lo que quieras. Es tan bonito ver a tres fuertes cerdos cuidando de una débil cerdita como yo. Bien, Paul, esto es lo que haremos. Escuchadme. ¿Dónde están esos malditos cochinos? ¡Eh, cerdos! ¿Quién ha puesto estas maderas? ¡No puedo entrar! ¡Oh, no, el lobo! ¡Y aquí estoy yo, solito en el tejado! ¿Qué diablos? ¡Eh, tú, cerdo en el tejado! ¡Oh, me ha descubierto! ¡No me asustes, por favor! ¡No me asustes, por favor! ¡Vete! ¡Vete! ¡Oh, tengo que subir a ese tejado! Espero que no se le ocurra usar la escalera. ¿La escalera? ¿Qué escalera? La escalera que está escondida detrás del árbol, por favor, no la encuentre. Yo no veo ninguna escalera. ¡Detrás del arbusto! ¡No veo ningún arbusto! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Qué idiota, qué idiota! ¡Una escalera! ¿Creísteis que no la encontraría, eh? Empieza a decir tus oraciones, cerdito. ¿Sí, a trajeron la alzuna? ¡Sí, claro! ¡Muero, bueno! ¡Está bien! ¡Muero, bueno! ¡Muero, bueno! ¡Muero, bueno! ¡Muero, bueno! ¡Muero, bueno! ¿Dónde está? ¡Yo sé que estaba aquí arriba! ¡Ah, socorro! ¡Estamos atrapados aquí dentro de la casa! ¡Ah! ¡Dentro de la casa! ¿Cómo ha conseguido? ¿Cómo ha conseguido? No te tengo miedo, Lobo No podrás bajar por la chimenea Bajaré por la chimenea y lo sorprenderé Está bien, Tina, prepárate ¡Viva! Hermanitos, lo hemos logrado, ¿verdad? ¡Sí! ¿Quién está ahí? Me siento como un hércule Todo ha salido bien Baj, será mejor que seas tú con el cerdo ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hoy ha sido un mal día, Nadine En esta casa nunca más comeremos tocino ¡Viva! 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 ¡Viva!